¿Qué es lo que se utiliza? Entonces, esta plática está buscando lograr lo siguiente. Primero, que todos tengamos claro lo que significa Deep Search o búsqueda profunda. Entender cómo lo del concepto de la inteligencia artificial forma parte de esto. Y de una manera práctica poder aterrizar estos conceptos y poder entender qué beneficios realmente son los que nos dan a nosotros en la industria del video. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial actualmente se utiliza en cualquier cosa. Es la forma marketing nueva, el hot slogan que todo mundo quiere utilizar. Y lo tienen. No es una duda de que no se haga. Simplemente la inteligencia artificial puede funcionar de muchas formas para muchas cosas. La cuestión aquí es cuál es el beneficio para nosotros en el video. Cuando tú llegas con un cliente a tratar de ver sus necesidades, a plantearle una solución. La cuestión es realmente dónde es que estos conceptos tecnológicos nuevos benefician. Cuál es de forma tangible que el cliente pueda entender por qué le conviene irse sobre esto. Y, o sea, usarlo o no usarlo, ¿no? Y aquí hay que entender, a lo mejor, aspectos del desarrollo de tecnología. Entonces, voy a partir primero por platicar un poquitito quiénes somos en Vivotec. Eso es un punto para entender de dónde nace lo que yo quiero exponer en la plática. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, Vivotec es una marca relativamente nueva. Tenemos 21 años, vamos para 22 años. Nacimos en el 2000 como marca. Como fábrica de equipos electrónicos, estuvimos fabricando electrónica desde principios de los ochentas y en el trayecto de los ochentas últimos, o sea, finales de los ochentas, a alguien en la fábrica se le ocurrió por qué no meternos a la industria del circuito cerrado de televisión y meternos a fabricar esas tecnologías. Veíamos mucho potencial de desarrollo. Y empezamos a fabricar. En ese entonces fabricábamos para otras marcas. Y empezamos en la industria analógica. En el 2000, cuando nace Vivotec, nace ya con una orientación clara. Es la marca propia. Para esto quiero decir, Vivotec tiene cosas bien específicas. Fabricamos 19 marcas más. Este, nosotros somos la marca número 20 dentro de la fábrica, pero es la marca propia. Las demás son OAM. Les fabricamos a otros fabricantes. Este, somos ya hoy en día la marca más importante dentro de la fábrica, aunque el 65% de lo que fabricamos se fabrica para otras marcas. Ya Vivotec como marca es la que más vende. Nos hicimos empresa pública en el 2011. Somos empresa 100% de Taiwán. Y en el 2017, antes de la pandemia, la empresa fue adquirida por el grupo Delta Electronics. Delta Electronics también es una empresa de Taiwán con presencia global. Y para que tengan ustedes una idea, Delta Electronics es tres veces más grande que Schneider como empresa. Entonces, este, eso nos ha dado mucho énfasis, mucho impulso en estos últimos años. Llevamos una gran relación. Son de esas cosas raras. No, cuando una empresa es comprada por otra empresa, pasa por un proceso difícil. No ocurrió esto con Vivotec. Al contrario, somos y hemos sido establecidos dentro de la línea del core business de Delta y nos han permitido seguir trabajando y con mayor énfasis en desarrollar. La idea de Delta es establecer soluciones para lo que son edificios inteligentes. Entonces, esa es la línea que tenemos como marca. Para allá vamos a seguir creciendo y todo con ciertos objetivos, como es el hecho de cuidar el medio ambiente. Estamos muy metidos en la parte de energía, en energías renovables, en la parte de comunicaciones. Entonces, este, es un proceso muy, muy, muy interesante el que hemos tenido estos últimos años y que nos ha permitido ya poder, aunque traíamos mucho tiempo de desarrollo de analítica y de inteligencia, lo que hemos logrado hacer en estos últimos dos, tres años ha sido realmente, realmente importante. La diferencia de las soluciones de Vivotec contra otras soluciones en el mercado está basada principalmente en cómo nosotros hemos manejado una arquitectura diferente a la arquitectura tradicional de otras marcas. Tenemos presencia en todo el mundo. Trabajamos principalmente a través de distribuidores. Adice siendo uno de los brazos fuertes que nos ayuda aquí en México para poder tener la presencia que queremos y poder dar la gama de servicios y cumplir lo que en estas prácticas decimos. Para que realmente sea realidad. Estamos en 120 países, tenemos más de 100 socios estratégicos, como les decía, somos una marca que de inicio, este, nacimos fabricando para otras marcas y mantenemos una gran relación con muchas marcas del mercado. Cuando hablamos de más de 100 socios estratégicos, algunos de estos acuerdos estratégicos son a nivel global, otros son regionales, pero nos permite ser una solución totalmente interoperable. El poder operable, el poder operar dentro de la marca y fuera de la marca. De rara vez vas a encontrar una cámara de Vivotec que no pueda funcionar en la plataforma de un tercero o que no podemos subir una cámara de un tercero dentro de las plataformas de Vivotec. Dentro del último reporte que se sacó por parte del Security 50, donde dan la lista de las 50 empresas globales más importantes en la seguridad, nos seguimos manteniendo dentro del top 20 de esas 50 empresas. De lo cual estamos realmente muy orgullosos. Tenemos algunas diferencias importantes, como decía, con lo que es la industria en general. Nosotros somos una fábrica que producimos propio y externo, por lo cual tenemos una parte muy interesante de innovación, porque no es nada más lo que innovamos nosotros, sino que a veces lo que nos piden desde otras marcas el concepto de desarrollo. Manejamos mucho el control de calidad en la producción, somos ya conocidos y reconocidos por la calidad de los productos que fabricamos. Existe esta idea de que Taiwán es China y en muchos casos siempre se habla que la calidad del producto chino no es muy bueno. Y sin embargo, pues no somos chinos, somos de Taiwán. Hay una diferencia importante. Taiwán es actualmente el líder de desarrollo de microcomponentes a nivel mundial. Es uno de los países con mayor desarrollo en tecnología y en microtecnología. Este por eso tanto pleito por Taiwán. Este y eso nos ha permitido el poder ir creando y desarrollando muchas de estas soluciones. Ser parte de Delta nos ha ayudado a tener este punch dentro de Taiwán para poder tener acceso a los microcomponentes y que esta situación que se ha presentado en los últimos años en cuanto a los problemas de inventario no nos haya pegado tan fuerte o no hayamos sentido un impacto tan fuerte. Y por último, confiabilidad. La confiabilidad viene en varias partes. No nada más es el hecho de que confíen en la marca, en el desarrollo, en el hecho de que todo lo que vamos haciendo lleva una tendencia para que no se queden colgados con los equipos, sino también la manera de cómo trabajamos y operamos en los mercados de forma constante y confiable. Lo que ofrecemos y lo que decimos, lo hacemos y lo cumplimos. Este quiero de aquí hacer un paréntesis cuando hablamos de enfoques tecnológicos. Parte de lo que estamos tratando de ir platicando o enfocándonos más en esta plática empieza en lo que es el la ingeniería y diseño. El cómo hemos tratado de ir mejorando lo que se maneja actualmente en la parte de video. De inicio, Bibotec, cuando nace como marca, decidimos no meternos al mundo analógico. Vimos que el video analógico iba en cadencia y que todo lo que iba a seguir a futuro era IP, video digital. Entonces, todo lo que hemos hecho siempre y lo que seguimos haciendo es video digital, lo cual nos ha permitido desde un inicio enfocarnos simplemente en un mercado y desarrollarlo y crecerlo, hacerlo lo mejor posible. Continuamos analógico en el mercado y hemos ido aprendiendo varias cosas. La primera es que el video, la industria del video hoy en día tiene que ser reconocida o identificada como dos grandes áreas. Cuando hablamos del circuito cerrado de televisión, era el circuito cerrado de televisión. Es un solo concepto de arquitectura. Pero cuando hablamos ahora de video, tenemos que considerar que hay videovigilancia y videograbación. Y son dos cosas diferentes. Aunque en muchos sistemas trabajan conjuntos, pueden trabajar de forma independiente. Ejemplo, tenemos empresas que no quieren un sistema de videovigilancia. No van a tener nunca nadie viendo una pantalla, viendo un monitor, viendo las imágenes de video, viendo qué está pasando. La videovigilancia no les interesa. Les interesa nada más tener las cámaras que graben lo que está ocurriendo. Y cuando algo ocurra, entonces van a la videograbación a ver qué fue lo que ocurrió. Y utilizan esas grabaciones para determinar responsabilidades, mejorar procesos, etcétera. Pero su interés está nada más en la parte de la grabación. Entonces, en la parte de grabación, la mayoría... Bueno, aquí hago yo un par de aguas. La industria en los últimos 15 años ha tenido una situación muy interesante. Porque al meternos a la parte de las redes, a la parte de IP, muchas empresas de telecomunicación o de redes vieron el video como parte de un producto invasor de su área de comercio. Lo entendieron, lo aceptaron y lo ofrecen. Entonces, tenemos muchas empresas que hacen muy buenas redes conectando y manejando cámaras y grabaciones. Tenemos a muchas empresas que vienen de mucho tiempo atrás, de la industria de la seguridad electrónica, que de repente tuvieron que entender que ahora los nuevos equipos trabajan en las redes y han tenido que tratar de entender cómo funcionan estas redes para poder trabajar en ellas. Y aquí es donde hablo de dos características. Porque tenemos gente de seguridad que hace muy buena seguridad, pero batalla mucho cuando hay que entender las arquitecturas y los procesos. Entonces, les iba diciendo, hemos ido entendiendo que hay dos grandes aspectos en tecnología. La parte de videovigilancia y la parte de videograbación. Desgraciadamente, cuando entendemos que hay empresas que hacen muy buena seguridad, pero tienen algunos problemas en la parte de red o empresas que son buenísimas en red, pero no tienen la capacidad a veces de poder hacer un buen diseño de seguridad, aquí es donde nosotros como fábricas tratamos de acercar ambos conceptos, dando capacitación y tratando de orientar más en la parte de red o haciendo productos que sean más sencillos de operar en una red, como con las gentes de red tratando de explicarles de dónde vienen los principios de la seguridad y cómo mejor hacer un proyecto. Vemos muchos procesos en donde se ponen cámaras por poner cámaras sin ninguna razón, sin entender qué tipo de cámara debería de ir o qué es lo que se busca o si se está logrando con lo que se montó. La tendencia tecnológica ha ido avanzando al punto de que ahora tenemos una gran capacidad de tener cámaras inteligentes. Voy a hacer un comentario. Constantemente, todos hemos escuchado cuando llegamos con un cliente y le decimos a ese cliente, oiga, para solucionar su problema no ha pensado poner cámaras. Y el cliente te dice, la verdad es que esas cosas ni sirven. Yo siempre digo, no, si la idea de él es que las cámaras no sirven, es que el que le vendió no le vendió lo que servía o no se lo vendieron para cumplir correctamente el objetivo y por eso no sirvió. Pero de que las cámaras sirven, sirven. Yo tengo muchísimas experiencias de grandes proyectos realizados donde las cámaras han solucionado los problemas y han hecho hasta más de lo que se esperaba de ellas. Entonces, son aspectos de plataforma, de oferta, de cómo entender a veces lo que se quiere hacer. No se puede esperar tener operadores, cuando hablamos de videovigilancia, no podemos pensar tener operadores eficientes que hagan un buen trabajo si no les damos herramientas que lo ayuden. Esto es, si ponemos cámaras tontas, vamos a tener operadores tontos. Es imposible esperar tener grandes operadores cuando no les das herramientas de calidad. Y hay, hoy en día, hay herramientas de calidad. Los que venimos de tiempo atrás, que venimos de la industria del circuito cerrado de televisión, algunas gentes no han avanzado a las tecnologías nuevas. Siguen pensando que un sistema de video es poner cámaras, poner los medios de transmisión, llegar a un equipo en donde se administra pantallas para verlo y grabadores para que se almacene. Y ya se les ha olvidado parte de lo que estamos hablando ahorita, todo lo que es la parte de inteligencia que se ha agregado en estos sistemas para poder hacer que estos sistemas ofrezcan una experiencia realmente de mejor nivel y con resultados. También tenemos marcas que venden soluciones muy básicas que han ido creando muchos problemas en la industria. Esto es, tenemos algunas marcas que ofrecen soluciones donde tú ves el folleto y el folleto dice que ese producto hace 10 cosas. Cuando en la realidad no es cierto, la mitad de lo que ese folleto dice no es cierto, no existe, nunca va a existir. Este es forma de cómo algunas de estas marcas han logrado posicionarse en el mercado con productos de muy baja calidad, con productos muy básicos, pero con folletos que, híjole, el folleto es una maravilla. Si el producto realmente hiciera todo lo que dice el folleto, no costaría lo que realmente cuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las empresas que venden eso, lo venden porque ve todo lo que hace y ve qué precio tiene. Ah, perfecto, véndemelo. Lo instalas y luego, pues no, no, ¿qué crees? No funciona, no quiere hacer esto, ves que no entendiste, es que aquello no lo hace a menos de que haga esto otro. Y te empiezan a dar una, una sarta de cosas. Yo le llamo las excusas del incumplimiento. Y aquí empezamos a jugar este juego. No, es que mira, esto va a venir en el nuevo, en el nuevo firmware. Ahora que tengamos la nueva versión, lo vamos a actualizar. Y tú empiezas a pasarle estas mentiras a tu cliente y seis meses después que sigues sin lograr resolverle los problemas, ya eres parte de la mentira. Porque es bien difícil decirle al cliente, oye, ¿qué crees? A mí me han estado viendo la cara los últimos seis meses y yo te la he estado viendo a ti también. Entonces te vuelves parte de la mentira y te pones en el plan de mi modo a ver cómo lo resuelvo para que no se me caiga el proyecto. Y empiezas a jugar en este juego. El único problema de este juego es que te das cuenta que tratar de ofrecer soluciones más complejas son dolores de cabeza porque no funcionan. Entonces tenemos a demasiadas empresas hoy en día que sin importar el producto que ofrezcan, nada más los ponen a trabajar en hacer las cosas básicas. Porque la experiencia que han tenido gracias a estas marcas baratas es que cuando quieren hacer que esas marcas hagan algo más, no lo hacen. Entonces yo he llegado a muchos lugares donde tenemos sistemas VivoTech y me doy de topes de decir, bueno, ¿y por qué no estás haciendo esto? ¿Y por qué no utilizas esta herramienta? Porque el sistema tiene las capacidades, pero está subusado. No lo ponen a trabajar en todo lo que el sistema podría hacer. Lo dejan en una característica básica, como si fueran tan malos como los otros productos. Entonces el folleto VivoTech no dice que hace 10 cosas, dice que hace 7, pero sí las hace. Y aquí es donde tenemos que mejorar los proyectos que hacemos a nivel seguridad. Aprovechar todo esto. Dentro de los enfoques tecnológicos nos hemos dado cuenta que además viene un área adicional, que son los servicios por demanda en video, los visas. Y es algo que también ya estamos incorporando y donde toda esta tecnología de Deep Search, de búsqueda profunda o de AI, inteligencia artificial, nos están permitiendo ir creando estos aspectos. Déjenme tratar de hacer esto, porque sí hago mucho el comentario de entender la parte de videovigilancia y la parte de videograbación. Porque cuando tú mejoras la videovigilancia, obviamente mejoras la videograbación. ¿A qué quiero llegar? Ahora, todos hemos oído al cine. El cine es un buen ejemplo para entender a qué me refiero. Cuando hablamos del cine, en el cine tienes una experiencia inmersiva. Esto es, vas a ir a ver una imagen, una película durante solamente dos horas. Este, en un lugar donde no hay distractores y estás tú solo en las mejores condiciones de comodidad y todo para ver esa película. Pierdes la periferia y te metes tanto en la película que te sientes que estás metido ahí y es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Este, que estás viendo una, una, una proyección con un guión maravilloso, con actores de primera, efectos especiales de un billón de dólares. Este, este, un director que podría haber ganado un Oscar. Este, y la música de John Williams para que no te aburras en la película. Sales de la película fascinado de lo que acabas de ver, pero si en ese momento te agarro yo y te empiezo a hacer preguntas de lo que pasó en la película, te vas a dar cuenta que la mitad de lo que pasó en la película no lo viste. Ahora, imagínate a un operador al que le pones 16, 32, 64 imágenes, este, que no tienen trama, pésimos actores, no tienen efectos especiales, no hay música, además están en un lugar donde tienen todas las interrupciones que te puedas creer. Este, y te pregunto tú, ¿qué crees que ese operador está viendo? Pues nada, la realidad es que no tienes la capacidad de ver nada. Es elevar a esta gente a su nivel de incompetencia. Y ahí es donde entra el hecho de poder trabajar las soluciones para poder mejorar la parte de la videovigilancia. Y todas estas soluciones afectan también la parte de videograbación. Lo vamos a mencionar un poquitito y les voy a enseñar algún ejemplo. Entonces, ¿qué es Deep Search? Deep Search es una manera de poder ir analizando lo que la imagen, la cámara va captando en el momento en que la capta y determinar dentro de lo que está viendo diferentes, ubicar diferentes objetos en base a lo que se mueve o lo que cambia, los pixeles. De esta manera podemos identificar a través de este proceso de búsqueda profunda qué es lo que está pasando en esa imagen. Si hay personas, si hay vehículos, si lo que se está moviendo es un árbol, es un insecto, es un animal. O sea, todo esto es lo que vamos a ir aprendiendo para poder tener una idea de lo que está ocurriendo. Y como tenemos la capacidad a través de Deep Search de poder identificar esta información, podemos empezar a catalogarla. Esto existe ya de hace tiempo atrás. El problema en sí es que para poder hacer este proceso de análisis, por ejemplo, como lo decimos aquí, si tú quisieras tener cinco cámaras con cinco funciones de análisis para estar corriendo simultáneamente, necesitarías una arquitectura de hardware que te costaría en promedio dos mil dólares. ¿Qué es lo que pasa si tienes un proyecto donde tienes 60 cámaras y cada cámara tiene tres analíticos? Y empiezas a sumarle y entonces estos costos se hacen imposibles de pagar. Y esto es arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es el sistema tradicional donde todo este análisis, todo este proceso se hace a nivel de servidor. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Cómo aprovechamos estas tecnologías? Y las hicimos, perdón, diferentes. Nosotros lo que hicimos para poder hacer una solución accesible, que fuera precisa y que se mantuviera en una velocidad rápida, hicimos que estos procesos, estos algoritmos, los procesáramos en la cámara. Que cada cámara fuera responsable del proceso de lo que está viendo y no mandarlo para que fuera un servidor el que se encargara de procesar todo lo que le llega. Claro, tuvimos que poner un chipset, un chip más potente en la cámara para poder hacer esto. Pero al final, cuando tú ves el proyecto como arquitectura, hacemos una solución que es más económica, es muy precisa y es muchísimo más rápida porque lo haces punto por punto. Cuando digo precisa, porque cuando tú haces la analítica en la cámara, lo que estamos haciendo es aprovechar la capacidad completa de la cámara. Si tú pones una cámara que te genera 60 imágenes por segundo, una cámara de 5 megapíxeles, pues estamos analizando esas imágenes en 60 cuadros por segundo a 5 megapíxeles. Pero normalmente esa cámara, cuando ya la conectas en una red, no funciona exactamente así porque dices no, 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 estoy ahogando la red. Entonces, esa cámara de 60 cuadros por segundo de 5 megapíxeles, la bajas a 12 cuadros por segundo para transmitirla y le bajas la resolución. Y entonces, cuando tú haces tu analítica en el servidor, no estás haciendo tu analítica utilizando los píxeles de 60 cuadros a 5 megapíxeles, sino estás utilizando muy factiblemente nada más los píxeles de 12 cuadros por segundo y muy factiblemente a un megapíxel. Entonces, la capacidad o la precisión que tienes al hacerlo de esa manera también se reduce. Tu porcentaje de eficiencia en la analítica se hace más baja. Entonces, toda esta analítica te sirve para poder detectar situaciones que están ocurriendo y poder alertar a los guardias en la parte de video vigilancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si alguien cruzó una línea, si entró una persona en una zona donde no tenía que entrar, etcétera. Todo esto es lo que tú puedes programar para que el guardia pueda rápidamente entender un lugar donde está pasando algo que no es normal y se enfoque en resolverlo. Pero todo esto que estamos haciendo también nos permite que la cámara genere una cosa que se llama Object Based Metadata Database. Esto es metadatos. Así es la manera como lo manejamos todas las marcas. Muy difícil decir todo lo anterior. Pero básicamente son datos relacionados al objeto que se mandan a una base de datos de metadatos. Esta base de datos de metadatos se van generando de forma constante en base a lo que la cámara va viendo. Y esto es como tener un directorio para búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que son los metadatos? Eso, por ejemplo, aquí tienes una idea. La data es lo que tú ves en la imagen. Pero los metadatos es la posición geográfica en donde se está generando, el tipo de cámara que se está utilizando, la resolución con la que se está creando, etcétera. Adicionalmente, en los metadatos podemos agregar datos. Esto es que en esa imagen, como decía, si lo que estás buscando es analizando, hay un animal, hay un gato. El gato es gris, etcétera. O sea, tú puedes ir creando en base a cómo tú desarrollas tu proyecto esos datos. Esos datos se generan en estas listas y ahora te permiten en la parte de la video grabación poder buscar de forma relacionada lo que está ocurriendo. Bueno, típicamente hablando en un sistema tradicional, si algo llega a pasar, inmediatamente le hablan al gerente de seguridad o al operador. Le dicen, a ver, este equipo que está en este cuarto dejó de operar. Necesito saber quién fue la última persona que estuvo ahí moviéndole al equipo y para saber quién lo echó a perder. Entonces, esta persona que más o menos sabe el día y aproximadamente la hora en la que ocurrió la falla, se va derechito al video, se sienta en el video, empieza a recorrer la grabación y en 20 minutos tiene perfectamente claro, hace el respaldo y se viene con el gerente. Llega y le dice, mire, aquí se ve claramente la persona que entra al cuadro, al cuarto es esta persona y se acerca a la máquina y se ve cómo le mueve. Ahí está. Mire, esa es la persona que generó el problema. Hasta ahí bien lo que nosotros como asesores y expertos de seguridad le recomendamos al cliente que instalara por si algo pasaba, acaba de cumplir el objetivo primario. Detectamos y tenemos la visión clara de quién fue el perpetrador, quién fue el que hizo el problema. Entonces, nuestra propuesta de solución cumplió el objetivo. El problema viene cuando el gerente le dice a esta persona, le dice, ok, quiero saber a qué horas llegó a esta empresa, con quién vino, este, con quién dentro de la empresa habló y si sigue aquí o ya se fue. Bueno, ahí toda esa solución y todo ese proyecto que nosotros como asesores profesionales presentamos acaba de hacer agua y este, porque lo que le estás pidiendo en un sistema tradicional va a tardar días en buscarlo y muy probablemente muchas de las situaciones que tendría que haber detectado y reportado no las va a ver. Va a haber algunas. Este y seguro si ya se fue, ya se fue, porque para los de los tres días que te va a tomar armar el reporte para entregarlo, ese tipo ya no está ni en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que las tecnologías hacen hoy en día? Aprovechamos los metadatos. Hemos logrado al día de hoy entender las problemáticas del mercado y crear las soluciones. Ahora, estas soluciones no se usan, no se, los usuarios no las conocen. Si nosotros los expertos no las promovemos, no las indicamos, no le hacemos ver a nuestros clientes lo que la tecnología hoy en día le puede ofrecer y los beneficios que realmente vienen con esas soluciones. Este y parte de del uso de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a ser mucho más eficientes, tanto en la parte de la videovigilancia como sobre todo en la parte de la videograbación. Como decía, todo esto nace de tener una arquitectura. La arquitectura, por ejemplo, en el caso de VivoTech, para poder aprovechar estas soluciones de Deep Search, las hemos tenido que implementar a lo largo de nuestro portafolio, porque tampoco se vale que la solución esté en un lado y no en otro. Entonces, desde las soluciones más sencillas, los videograbadores ND vienen ya con el software enbebido que trae Deep Search. Lo que es el nuevo CMS de nosotros, que es el VSS, viene con Deep Search. Y lo que es la solución que utilizamos para almacenaje en la nube Vortex, también trae el Deep Search. Entonces, esto es a lo largo de toda la plataforma, donde tú grabas, administras y operas. ¿Qué es el hecho? Como decía, es arquitectura. Esto es una parte, pero no funciona estrictamente de esta forma. Requieres que la cámara pueda tener esa inteligencia, pueda generar esos metodatos, que se generen las listas y a través de estas otras plataformas administramos esas listas. Podemos recibir las alarmas y alertas para la parte de videovigilancia, pero tenemos todas las grabaciones etiquetadas y asociadas para poder hacer una búsqueda rápida e inteligente de todo lo que es la parte de grabación. No sé si hasta aquí vamos claro. No hay preguntas, por lo visto. O ya los enredé mucho o todo va quedando claro. Espero que así sea. Si tienen preguntas, con todo gusto las pueden ir haciendo. Las vamos tratando de resolver a lo largo de la plática. La idea, como digo, es que sea una plática y que no nos quedemos nada más en un monólogo. Si no hubiera empezado acá con la de ¿quién es un monólogo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar de algo más particular para que entendamos cómo todo esto se aplica y se lleva. Una de las soluciones fáciles de entender como para entender la aplicación es la solución de Vortex. Voy a tomar esta porque es la más sencilla o más fácil de entender como para entender una aplicación de esta solución. ¿Cuáles eran las problemáticas que teníamos y el por qué desarrollamos Vortex como primera plataforma? Normalmente las soluciones tienen una configuración compleja en un sistema de gestión. Se requieren demasiados elementos para poder centralizar y más cuando estamos hablando de múltiples sitios. De ahí es donde se requiere luego gente con gran capacidad en la parte de manejo de redes para poder hacer todo esto. Y se requieren una gran cantidad de licencias y otro tipo de elementos para poder hacer que las situaciones cumplan con los objetivos. Otro problema era cómo mantener los sistemas actualizados. Sabemos que todo esto que trabaja hoy en día en informática se va actualizando y tenemos nuevos firmwares, nuevas versiones. A veces es por corregir algún problema que quedó dentro del firmwares original. Pero en la mayoría de los casos es que vamos desarrollando nuevas aplicaciones o nuevas soluciones. Y cuando tú actualizas los firmwares, le das a esta persona acceso a estas nuevas soluciones. Otra de las características y situaciones del por qué nace Vortex es la parte de almacenamiento. Es la parte que más problemas da en un sistema de video. Hoy en día es la parte del almacenamiento. O no es suficiente o se tornó un disco duro. Pero es donde normalmente hay más trabajo que hacer. Hoy en día una gran cantidad de clientes quieren deshacerse ellos del almacenamiento. Quieren seguir almacenando, pero no tener que estar lidiando ellos con los grabadores, con los discos duros. Están buscando la forma de cómo tercerizar, cómo hacer que ese almacenaje sea remoto, rentar el almacenaje. Entonces existen dos sistemas para ello, ya sea el de grabación remota o el de grabación en la nube. La diferencia es que la grabación remota sabes dónde estás grabando. Cuando hablamos de la grabación en la nube, no tienes idea en dónde estás grabando. Porque ya que el video sube a la nube y lo contratas con algún proveedor, es muy difícil saber en qué país y en qué data center realmente está grabándose tu información. Y puede ser que tu información esté grabada en múltiples países o en múltiples data centers. Parte también de los problemas es que cuando se entiende lo que son las funciones de inteligencia artificial, no son sencillas. Tenemos para mala suerte, como decía, la experiencia de ciertas marcas que han hecho que el manejar o el ofrecer la inteligencia artificial no sea lo más adecuado. Porque genera algunos problemas y luego el cliente se queda con la idea de que le vas a dar una eficiencia donde nueve de cada diez eventos los vas a detectar. Y resulta que en algunas marcas y te va bien a lo mejor cinco de cada diez. Entonces no es que no tengan inteligencia, es que la inteligencia no tiene un rango de eficiencia muy alto. Muchas veces parte del hecho de que los lentes con los que operan son lentes de policarbonato, de plástico hechos en China. En el caso, por ejemplo, de Bibotec, entendemos la importancia de cómo hacer la captura de óptica. Todos nuestros lentes están hechos en Japón y todos los lentes están hechos de vidrio. O sea, mantenemos una óptica fija sin importar las variaciones térmicas, porque se analiza pixel por pixel. Si tú tienes variaciones, por mínimas que sean, por fluctuación de los lentes, entonces tu proceso de análisis que haces a través de la analítica o la inteligencia artificial empieza a tener fluctuaciones o variaciones. Otra parte es la parte de la ciberseguridad. Lo mencioné hace rato. La importancia de poder tener un sistema que no nomás sea una solución de seguridad para tu cliente, sino que sea una solución segura. Es importante entender los aspectos de la ciberseguridad, porque en un sistema que trabaja en la red y que es factible, tenga conexiones múltiples a través de enlaces remotos, es fácil que alguien pueda tratar de utilizar alguna herramienta, meterse a este tipo de plataformas y hacerte vulnerable. Una de las grandes excusas que se escucha por parte de clientes es que, bueno, mi sistema no está conectado con nada. Entonces no tiene riesgo. No, la mayoría, estoy hablando de un porcentaje arriba del 80 por ciento de los ataques de ciberseguridad, no vienen de afuera para adentro, nacen desde adentro. Esta idea de que no, mi sistema de seguridad está totalmente autónomo sobre los sistemas con los que la empresa opera, también es una falacia, porque todos los sistemas siempre se interconectan en el mismo punto, que se llama recurso humano. Todo proceso de ciberseguridad siempre ha tenido un usuario que ha hecho algo que no tenía que hacer, la regó en algún punto y le tronó el sistema por completo a todo mundo. Entonces la ciberseguridad tiene que cubrir y trabajar siempre considerando todos los posibles aspectos tecnológicos y humanos que pudieran presentarse. Entonces, ¿cómo armar una solución que tenga una ciberseguridad adecuada? Esto es, que esté desarrollada y que haya sido supervisada por un experto de ciberseguridad, porque Vivotec, les soy franco, nosotros somos un experto en video, al igual que todas las marcas, y todos tratamos de ofrecer ciberseguridad. Pero, ¿qué fue lo que hizo Vivotec? Nosotros decidimos que no es nuestra área de expertis, entonces fuimos con una compañía en Japón que se llama Trend Micro, uno de los diez grandes de la ciberseguridad a nivel mundial, y ellos son los asesores. Básicamente, la ciberseguridad que nosotros ofrecemos está revisada, está procurada y está monitoreada por Trend Micro. Por eso decimos constantemente que Vivotec es realmente la única marca de video que tiene ciberseguridad, porque no la hizo alguien experto en video, la está haciendo un experto en ciberseguridad. Y una parte es cuando hablamos de aplicaciones móviles, situaciones que tenemos que estar llevando de un lugar a otro, o que queremos ver en cualquier lugar, en tu teléfono y demás, también se hace una configuración a veces más difícil. Entonces, ¿cómo armar una solución que ofreciera todos este tipo de soluciones a estos problemas? Pues crear algo con mayor flexibilidad, que pudiéramos hacer un esquema que se actualice automático, que no requiera un personal de IT tan experto que el sistema. Tú conectas la cámara directamente al router, genera una VPN, se enlaza a la nube, y se pone a trabajar de forma automática. Que el almacenamiento fuera escalable, que sin importar que en un momento dado el cliente quiera meter más tiempo, pudiera determinar, simplemente hacer lo que tiene que hacer sin tener este tipo de restricciones. que tuviéramos toda una infraestructura de nube, esto es, con todo lo que ofrece una plataforma en la nube, que es 99.9% de reliability, de operación constante contra todo, sin que sea un costo adicional para el cliente o el operador. Y actualmente, como decía, los visas, que además pudiera ofrecer recurso constante. ¿Por qué? Cuando tú subes a la nube, pues vas a utilizar una plataforma de un tercero, y ese tercero cobra por el uso de la plataforma. Pues ya no compras la plataforma, ahora la renta. En esa renta, como en todo, hay un beneficio, hay una comisión. Entonces, se va dando. ¿qué es lo que nuestra propuesta en la nube hace diferente a otras? Que todas las cámaras que nosotros ponemos para la nube tienen analítica. Y puedes hacer la parte de videovigilancia y tienes todas estas herramientas en la parte de videoalmacenaje, videograbación. ¿Qué es lo que estamos agregando? Pues podemos, como decía, buscar ya sea a través de gente o vehículo. Por gente, podemos buscar a través del género. Si son hombres, mujeres, si son niños o adultos, el tipo de ropa con la que va vestido, me refiero al color de la ropa con la que va vestido. En el caso de automóviles, podemos buscar por tipo. Automóvil, camión, autobús, motocicleta, bicicleta, el color del vehículo, etcétera. Entonces, todo esto nos permite tener una solución que puede ofrecernos respuestas rápidas. Entonces, como decía, por atributos, tenemos ahorita personas o vehículos. Podemos también hacer búsquedas por escena o reportar por escena. Si hay una instrucción, si hay gente que se queda en una zona más del tiempo que nosotros programemos, si alguien entra o cruza un perímetro o hace un cruce de línea. Y además tenemos la capacidad de poder hacer una búsqueda sobre los factores encontrados. Actualmente, en la nueva versión, hablando de lo que es la reidentificación o rebúsqueda, como también lo hemos empezado a manejar, tenemos la capacidad de poder hacer búsqueda por rasgos biométricos faciales. Si tú en el video tienes la cara de una persona y dices, mira, esta es la persona que yo estoy buscando, le dices en rebúsqueda, quiero que me encuentres dónde más esta persona ha estado y en base al análisis de reconocimiento facial, si las cámaras son montadas para poder tener la captura facial de la persona, te va a poder decir dónde más esta persona ha estado. Perdón. Veo que me mandan una pregunta. Abel. Ajá. Una pregunta. Gracias. De nada. El video analítico en todos los canales, sí, depende de que la cámara que tú estés poniendo tenga analítica. En el caso de Vortex, esto que estamos platicando, todas las cámaras en esta solución tienen analítica. Se busca en este tipo de solución que le saques provecho. Lo que hemos hecho en Vortex es que tenemos dos estilos, o analítica básica o analítica avanzada o full analytics. Entonces, ¿por qué? Porque no en todos lados requieres toda esta inteligencia. Entonces, tú armas tu arquitectura en un proyecto de una nave industrial, de un centro comercial. Va a pasar lo mismo. No todas las cámaras requieren analítica. Algunas sí. La idea es que puedas realmente poner analítica donde la necesitas para que tu sistema funcione mejor, que tu solución cumpla los objetivos. Voy a hacerles un ejemplo de cómo funciona todo esto que hemos platicado. Aquí van a ver ustedes un video de cómo nos vamos al lado derecho. Nos vamos a ir a Deep Search, que es vamos a cambiarnos a las grabaciones. Y ahora podemos, en la parte de arriba del lado izquierdo, decidir que queremos buscar gente. Luego le vamos a decir en qué cámaras. Vamos a poner el horario en el cual queremos hacer la búsqueda. Y luego podemos empezar por atributos a definir qué es lo que queremos buscar. como les decía, si queremos buscar, bueno, perdón, aunque no está en el ejemplo, también podemos buscar por reglas. Las reglas es gente que vaya de derecha a izquierda, gente que cruce esta línea. Tú puedes generar reglas también para tratar de hacer que tu proceso de búsqueda sea más concreto, más específico y que sea más fácil buscarlo. Entonces estamos buscando gente con camisa amarilla. Ahora, no tiene que ser amarillo exacto. El sistema no es tan crítico en que no es el color rojo que yo estoy buscando. Entonces, porque igual resulta que tú andas buscando una persona de color, una camisa color salmón y como no existe el color salmón, nunca la vas a encontrar. Entonces, el sistema es muy amplio en la gama de color. Ya serás tú como operador quien hace la determinación de qué es lo que ve o qué es lo que quiere ver. Tienes además los zoom ópticos, los puedes ver en el clip directamente o puedes darle doble clic y ir a ver el video a pantalla completa, resolución completa. Aquí lo que estás siempre es teniendo las herramientas para poder encontrar lo que tú estás buscando, qué es exactamente lo que te pidieron que buscaras y que encontraras. Aquí cierras y regresas. Entonces, cada vez que tú tienes un parámetro de búsqueda te va a aparecer siempre el cuadro en el que se identificó la ruta de la persona que tú estás buscando, de dónde inicia, a dónde termina y la foto de la mejor característica de la persona en la cual estamos incluyendo en la búsqueda. Si vieron los tiempos de búsqueda para poder obtener resultados es segundos, no minutos, no horas, es segundos. Y te puede encontrar 3,000 ocurrencias en segundos porque todo esto se hace en base a las listas, a la base de datos de metadatos. Entonces, esto es personas. Si lo queremos ver, por ejemplo, en vehículos, lo que hacemos es arriba cambiar de gente. Ahora ponemos vehículos y vamos a poder buscar entonces por autos, camiones, autobuses. En esos tres podemos buscar por color. Tenemos además búsqueda de motocicletas o bicicletas. Estas cámaras, como les decía, son deep search, son de inteligencia profunda, de aprendizaje profundo. Entonces, cuando una cámara se pone en un sitio, tiene que pasar e ir tomando imágenes, ir grabando para que vaya aprendiendo y que cada vez puede ir haciendo un mejor trabajo de identificación donde tú la pones. Porque la fábrica no sabe dónde se va a poner cuando se fabrica. Entonces, la cámara tiene que tener la capacidad de poder entender su entorno, aprender de él y poder trabajar en base a los parámetros que ya están preconstruidos o preinstalados en la parte de la inteligencia artificial de la cámara. Como les decía, hemos ido agregando algunas cosas nuevas. Ahorita, en la parte de rebúsqueda, tenemos la capacidad entonces de poder hacer búsquedas en base al reconocimiento facial. Entonces, podemos hacer una búsqueda. Hacemos la búsqueda y en toda la búsqueda de las personas encontramos a una persona que es la que nos interesa. Entonces, le digo con el clic del lado derecho que esa es la persona que estoy buscando y el sistema me va a ubicar ahorita en esa cámara y en ese día dónde más o cuántas veces ha visto esta persona y te la va a poner. La búsqueda la hace tanto por la parte de características faciales como puedes hacerla por características corporales. Asocia y busca en ambas dos para poderte buscar los mejores match de ello. Esto no es reconocimiento facial porque no puedes crear listas. Estamos haciendo búsqueda en base a lo que está grabado. Yo no puedo decirle en base a esta solución como la estamos operando que necesito que me avise cuando esta persona llega. Eso es un sistema de reconocimiento facial. Aquí tenemos la búsqueda por características faciales. Esto es hacer lo mismo pero en lo que ya ocurrió. Perdón. Una de las ventajas de las soluciones por ejemplo así como lo tenemos en la nube es que los sistemas se mantienen actualizados todo el tiempo porque todo esto siempre se está actualizando en la red. Lo único es que podemos actualizar los equipos que tú tienes instalados pero no los hacemos de forma automática porque capaz que el momento del asalto no se grabó nada porque se estaba actualizando la cámara. Entonces el sistema te va a avisar que hay una actualización para que tú decidas el mejor momento cuando quieres que esa actualización se haga. Perdón. Estoy viendo un seguimiento en la pregunta si tienes cuatro canales puedes utilizar analítica en los cuatro canales y puedes utilizar más de una analítica en cada uno de los canales puedes utilizar hasta cinco analíticas diferentes en una misma cámara. ahí depende de la cámara que vas a utilizar hay cámaras que permiten tres analíticas por cámara hay otras que permiten cinco analíticas por cámara pero lo mínimo son tres para no pasarnos del tiempo y perdón por el corte de internet que tuve te decía tenemos dos diferentes tipos de cámaras lo que es essential y premium analítica básica y full analytics son las dos opciones en la analítica essential te va a poder dar diferentes funciones pero no te genera nada de lo que es búsqueda por atributo en full analytics tienes todo lo que es la parte de búsqueda por reglas y tienes además toda la búsqueda full analytics si no tienes una cámara que tenga estas funciones y tú tienes ya el nuevo software de vivotech te va a aparecer así y mucha gente luego nos habla y dice oye algo instalé mal o algo no está bien instalado porque no me permite hacer ninguna búsqueda y digo no pásame la lista de cámaras que tiene y te voy a encontrar con que lo más factible y así nos ha pasado es que las cámaras que tú instalaste no generan los metadatos adecuados para poder crear esta otra búsqueda pero reitero no todas las cámaras necesitan hacer esto ahí es donde uno como asesor de seguridad uno determina cuando hacer una cosa y cuando hacer otra esto nada más funciona en las cámaras IP de nosotros este no tenemos cámaras analógicas anteriormente teníamos una cámara un box donde tú podías poner cualquier cámara y nosotros hacíamos la analítica en ese box cambiábamos la imagen la hacíamos IP le poníamos la analítica en la caja y la transmitíamos hemos llegado a la conclusión después de trabajar y hacer todas estas revisiones y análisis que en realidad no hace caso porque es más caro hacer una cosa así que mejor quitar esa cámara analógica y poner una cámara IP con analítica ya hoy en día este dejamos ya de fabricar estas cajas porque al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta por el volumen de estas cajitas que salía más caro el caldo que las albóndigas entonces hemos ido más bien creando ahora la analítica funciona con algunos programas externos a a Bibotec estamos integrados con Genetech estamos integrados por Milestone por mencionar algunas de las plataformas pero funciona con nuestras propias plataformas dependiendo el proyecto que ustedes estén tratando de establecer o ver con su cliente nos pueden buscar y con mucho gusto les ayudamos esta información y cualquier otra presentación o proyecto está a su disposición nos daría mucho gusto compartirlos y ayudarlos en cualquier proyecto para poder ir avanzando en sus oportunidades en sus en sus en sus en sus en sus